Oye, vamos a cantarle a los zorichas, a perejo la bocha, ahí nomás Mi camino, mi camino, mi lengua, mi lengua, mi lengua, mi lengua, mi lengua, mi lengua A la doña Mazzanquillo, el lengua, mi lengua, mi lengua, mi lengua Oye, mi camino, mi camino, me lo abrió mi niña bota, mi lengua, mi lengua, mi lengua Aquí viene el talla, abriendo camino, como el lengua, como el lengua Mazzanquillo, el lengua, mi lengua, mi lengua Oye, este es mi canta polvo Mazzanquillo, el lengua, mi lengua, mi lengua Mazzanquillo, el lengua, mi lengua, mi lengua A la doña vida pa' que ya no me toque Mazzanquillo, el lengua, mi lengua Ay, cuidado con mi machete No quiero lío, no quiero lío y no quiero brete Para mi hierro no me toque A mi guerrero mochócito Cuidado Llegó Mira quien llegó Tampón Cambió sin lechando Llegó el dueño del pueblo Llegó el dueño del tabón Llegó Oye como dice Cambió sin lechando Oye como dice Cambió sin lechando Llegó Llegó el dueño del tambón Rey del trueno poderoso Chango Te canto bonito Te canto de corazón Y mira yo como lo gozo Cambió sin lechando Por eso te digo Más parejo mi chango 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 Pero mi agua, con agüita te traigo yo Seguro Llema allá, lllema allá o los dos Llema allá o los dos Agüita, lllema allá Llema allá La dueña del mar Con tu agua, con tu agua yo te invito Llema allá, poderosa, poderosa Llema allá, Virgen de la Caridad Ochun, cole, con su manilla de oro Llema allá, quita, llle, llle, quita Ochun Llema allá, pero que mira, mira, mira Hoy me arrodillo ante ti Llema allá, y yo te pido Ochun Ruega por nosotros los cubanos Llema allá, ay Virgen, Virgen de la Caridad Llema allá, es mi patrona de Cuba Pa' que no todos somos hermanos Llema allá, a los de aquí y los de allá Llema allá, a un paro, en donde quiera que esté Llema allá, Virgen, Virgen de la Caridad Llema allá, por una no se quita Hay lo que no sabes tú, no lo sabes Llema allá, a los de aquí y los de acá